Hoy estamos acá con mi mamá recordando una vez más al negro tripiana. Tengo esta agenda en la mano porque esta agenda me la regaló alguien cuando comenzamos los juicios de lesa humanidad. Era el primer juicio en San Rafael, en nuestra provincia, porque había jueces como Miret y Romano que quisieron impedir que los juicios se comenzaran. Y como siempre le pusimos el cuerpo, le pusimos la fuerza para sacar los juicios adelante. Hoy muchos de los compañeros que pudieron sobrevivir y que están acá, también reivindicando su lucha, reivindicó lo que a ellos les tocó vivir. Y que en el juicio del 2010, sin sus testimonios, no hubiese sido posible seguir avanzando en los demás juicios. Cuando decimos nunca más, decimos nunca más, porque cuando reventaron la casa y golpearon a mi viejo, ella corrió hacia la cama para que, para que, para reguardarme. Hoy estoy acá, gracias a ella también, que le puso el pecho a todos esos milicos cobardes que entraron a la casa. Que hoy muchos de ellos están con el privilegio de arresto domiciliario. Pero seguimos en la lucha. Ese es el legado que nuestros viejos y compañeros dejaron. Hoy, en los tiempos que vivimos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Desde el gremio, desde los gremios, desde las organizaciones sociales, desde todos los espacios donde podemos trabajar y luchar por el otro. Eso es lo que nosotros, eso es lo que mi viejo me enseñó. Pero sí les venimos a decir a que sigamos construyendo, a que sigamos trabajando por un país mejor, por un país que haya igualdad, donde nuestros pibes puedan concurrir. Fuerza, adelante. Vamos a seguir luchando y peleando para que volvamos a ser el país que nuestros viejos soñaron y que nosotros seguimos soñando.